Bueno compañeros, una vez más estamos acá en una entrevista previa a la jornada de la Secretaría de Salud que se va a hacer en lo que podamos proponer para la problemática y defensa de la educación especial. Así que bueno, Loro es mi nombre, igual nombre y apellido, soy mamá de un joven de 15 años que se ha escolarizado en el partido de la Matanza todo su recorrido en la escuela fue en el ámbito público, en la mayoría siempre fue en el ámbito público y hemos tenido algunos vaiveles pero fue bastante favorable esta escolarización tuve que ver mucho mi conocimiento, ¿no? mi conocimiento de las leyes, de los derechos de mi hijo y bueno, él se colaboró para que él tenga una trayectoria favorable. La realidad, el diagnóstico que te puedo ofrecer yo como referente de una agrupación que concentra a más de 3.000 familias en el partido de la Matanza todas familias de personas, no solamente de niños, de adolescentes y de adultos con trastorno del espectro autista somos 3.500 familias aproximadamente con una gran imposibilidad de escolarizar a nuestros hijos con el dispositivo para poder encauzar la educación de nuestros tíos hoy estamos, hasta te diría, muy lejos de una integración yo creo que es más voluntarismo docente que otro tipo de cosa hay mucho desconocimiento lamentablemente con respecto a lo que es el artículo 24 de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad que en nuestro país es la ley 26.38 que habla de educación inclusiva en todos los lugares, en todos los países dice que cualquier persona con discapacidad tiene que ir a su colegio más cercano, debe conseguir vacantes un colegio más cercano y debe ser escolarizado con todos los soportes y ajustes razonables lejos estamos de cumplir con el artículo 24 no obstante, salieron en el año 2013 y en el año 2017 dos resoluciones que son anticonstitucionales y anticonvencionales que tienen muchas letras chicas, que son estigmatizantes y discriminatorias en donde por ejemplo habla que tiene que tener una titulación diferente que en nuestras vidas egresan y ponen bajo resolución resonte tiene una columna diferenciada donde dicen aprobó por ejemplo matemáticas bajo resolución bueno, esas cuestiones que siguen dando vueltas y obstaculizan la perspectiva de nuestras vidas y las escuelas hay mucha resistencia para las personas con discapacidad para incluir las personas con discapacidad con todas las necesidades que tiene una persona, sobre todo con espectro autista que necesita en la mayoría de los casos una maestra de apoyo una, también se le dice, profesional privada en el docente una acompañante terapéutica que esté dentro del ámbito educativo cuando ya empieza a mezclarse la salud con la educación la salud con la educación perdón, soy madre está acá el muchacho cuando se empieza a mezclar estas dos figuras importantes hay resistencia en un poco de lo menos sucesivamente el que se empieza a empezar la salud la salud la salud la salud la salud la salud Gracias por ver el video.